Dominicar esta fiesta, que todos vamos bailando, y todos vamos desampar. Muy bien, excelente especial navideño del show de la comedia. Señoras y señores, ha llegado el momento más esperado por toda la teleaudiencia y por la gente que está aquí disfrutando. ¡Gracias! Ya tuvimos salsa, ya tuvimos chistes, y ahora, ¿quieren música urbana? ¡Sí! Señoras y señores, con ustedes, el cantante de música urbana más importante de la historia de la República Dominicana, con ustedes, M. Silacra. ¿Cómo está, señor? Perdón, estamos en la mitad de una grabación. ¿Usted es M. Silacra? No, yo soy el representante del artista. Ah, el representante, sí, sí, sí. Ok, pero ¿y el artista dónde está? El artista está en el vehículo ahí ya, esperando. Sí, está esperando el momento. No, pero ya va, ahí no hay ningún vehículo, ahí lo que hay es un motor. ¿Y el motor lo califica como vehículo? O sea, ¿de cuándo los motores lo han sacado de la lista de los vehículos? Aquí ya, mire, ya aquí hay motores que prenden como pellicado, como los carros. Aquí ya, allá. Aquí hemos avanzado. Entonces, el artista, bueno, no tiene el motor, porque ahí está haciendo solo, está bajo la mate mango que está ahí. Pero ya, ya él viene para acá. No, y porque es de noche, son las siete y media de la noche, ya, pero todo bien, todo bien. Todo bien, ok, bueno. Lo que él me mandó para saber si ya todo estaba seguro ya, sabe cómo son los artistas. Está todo seguro, por favor, ya lo acaba de presentar, vaya y lo trae. Sí, vamos de nuevo, ¿no? Claro, sí, bien, bien, sí. Bueno, entonces, como les iba diciendo, por esta cámara puede ser, ok. Lo que esperaban, el artista más importante de la República Dominicana, el number one, MC La 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 La. Ya, ya, caballero, perdón, caballero, caballero. Señor, acabamos de presentar el silacra. ¿Usted es el silacra? El seguridad del silacra. El seguridad del silacra, señor, pero por favor. Seguridad, el artista tiene seguridad, porque necesitan saber si aquí no hay objeto pulso-punzante. Pulso-punzante. Pulso-penetrante. Pulso-penetrante. Aquí no hay puñales ni explosivos. Ellos no hay. Nosotros no tenemos el servicio. Ellos no hay. Somos gente decente. Pero el artista, como requisito, quiere saber si todo está bien, si no hay nadie armado. No hay nadie armado, señor. Sí, pero eso es lo que usted dice, eso lo tengo que revisar. Pero bueno, epa, 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 maestro, epa. No puede revisarme, no es necesario, ¿no? Epa, ya va, revise a los hombres. No, los hombres son muy cobaltos. No van a ganar con un puñal arriba. Ay, Dios mío. Al pasito, al pasito. ¡Ay, no, no, no! ¡Esta fue de... ¿Qué pasa? Del recorte. No, 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 no. Está bien, está bien. Le agradezco que busquen al artista. Todo está bien, ya. Todo listo para recibir al artista. Ya lo... Y ahora sí, después de dos intentos fallidos, ha llegado el momento más importante de la noche, en el show de la comedia. Señoras y señores, con ustedes, MC Lázaro. Ay, mueve, escéntele, mueve, lo quico no le baja, el dos se palomo quema, lo lumidoso por el trucho se puso para ti. A la pega con estas que se mueven de ahí. Ella está se enfoca con estas pegajas, se le acabó el acerto de su lámpara. Me tira porque ven que no está ante nada, todo el mundo quiere un jean de la pampara. Ella se enfoca con estas pegajas, se le acabó el acerto de su lámpara. Me tira porque ven que no está ante nada, todo el mundo quiere un jean de la pampara. Deje su loquera y muevelo de aquí, porque andamos trucho y la pampa la está aquí. Deje su loquera y muevelo de aquí, porque andamos trucho y la pampara la está aquí. Deje su loquera. Deje su loquera. Señoras y señores, fuerte aplauso para Eben Silvano. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos listos por acá. Bien, está cerrado de uva. Bien. Ay, Dios mío. Ya. Necesito respiración boca a boca. Sí, si la necesitas. China, venga. Está bien. Gracias por el apoyo por los americanos. Aquí estamos en parabona. A ver qué está aquí. ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? ¿Qué está aquí? Momento a este lado. Gracias. Brian Tan, de Telemicro. Ay, ay, ay. Gracias a la gente, señora Comedia, peor apoyo. ¿Quiere? Agua, doña. No, no, no. Está bien, ya está bien. Se puede retirar, se puede retirar. El manager me dijo que usted tenía que resolverme una cosita. Ah, el par. Yo solté siete fiestas por venir a cumplirle a ustedes. Ya. Él me dijo que son mil pesos. Sí. Bueno, un segundo. Un segundo por acá. Sí. Ajá. 50, se lee 50. Aquí tiene, amigo. 50. Sí, pero acordamos mil pesos y usted me está dando 50. ¿Qué pasó? Bueno, los 950 que se jartó entre U y Guarantía. Gracias.